este video sin ningún problema, ¿sí? Entonces, vamos con cada uno de ustedes. Muy buenos días. No, buenas tardes ya, ¿no? Good afternoon, class. Good afternoon, everyone. My name is Jessica. Welcome to the first class, the Sun School. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la primera clase de inglés. Hoy vamos a aprender un poquito de vocabulario, un poquito de teoría también, ¿sí? Vamos a aprender algunos pronombres y su tema que les ha tocado también, pues, ¿no? Vamos a hacer referencia un poquito de eso. Pero primero vamos a aprender un poquito de vocabulario, ¿sí? Así que quiero que presten atención. ¿Sí? Pay attention, please. Vamos a ver el vocabulario. Está acá. Bien, ahí tenemos, ¿sí? El vocabulario que vamos a aprender el día de hoy, que son verbos en inglés, ¿sí? Bien, tenemos el verbo put, que significa poner. Tenemos el verbo rain, que es llover. Tenemos el verbo survive, que es sobrevivir. Tenemos el verbo swim, ¿no? Que es nadar. Tenemos el verbo read, que es leer. Tenemos el verbo remember, que es recordar. El verbo take, ¿no? Que es tomar. El verbo write, que es escribir. El verbo walk, que es caminar. Y el verbo want, que es querer. El verbo visit, que es visitar. El verbo wait, que es esperar, ¿no? Bien, quiero que ustedes activen sus audios y practiquen conmigo estos verbos que les acabo de enseñar. Sí, por favor, activen sus audios, por favor, por favor. ¿Qué pasa? Éx website, ¿no? Ese buscó. La hora. Ser trusta por favor. Rane. 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 encia. R deciding Rime. Rime. 5 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 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 22 22 que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Los verbos son muy importantes, muy importantes aprenderlos, porque estos nos ayudan con la construcción de oraciones. Pero primero vamos a aprender cuál es el inicio de estas oraciones. ¿Con qué se inicia? Quisiera saber, ¿ustedes saben qué es un pronombre personal y para qué los vamos a utilizar? A ver, Dina, Leonel, para los que estaban participando conmigo hace un momento, ¿tienen el conocimiento o saben qué es un pronombre personal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Reemplaza a una persona? Ya, 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 no, ya, 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 ya. Dina. Muy bien. Como Tina nos decía, los pronombres personales reemplazan al nombre personal. Por ejemplo, nosotros tenemos un nombre propio, ¿no? Para él, she, para ella, o you, como tú, ¿no? Entonces, esos son los pronombres personales. Reemplazan y los sustituyen por estos, ¿no? En este caso tenemos siete. Tenemos I, que significa yo. Tenemos al pronombre personal you, que significa tú. Tenemos a he, que significa él. Tenemos a she, que significa ella. Tenemos it, que significa eso o esto. Tenemos we, que significa nosotros. Tenemos they, que significa ellos o ellas, ¿sí? Bien, entonces voy a pedirles otra vez nuevamente que activen sus audios para pronunciar estos pronombres personales. Muchas gracias. Gracias. repitando el señor de la historia yo quiero hacer I 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 ingresando a clases, estamos hablando sobre los pronombres personales. Muy bien. Dina, desactiva tu audio un ratito, por favor. Ya. Estos pronombres personales, si tú le agregas el verbo que aprendimos inicialmente, miren, inicialmente acá aprendimos a pronunciar estos verbos. Suponiendo que agarramos uno de ellos, por ejemplo, el verbo swim, que es nadar, si tú le agregas a un pronombre personal ese verbo, por ejemplo, vamos a ver si se puede escribir, lo que pasa es que el internet está un poquito lento, entonces no nos deja editar muy bien el PPT, pero bueno, ahí vamos intentando. Si le agregamos el verbo swim, ¿sí? Empezamos a conjugar, empezamos ya a conjugar y decimos, ¿no? Por ejemplo, I swim, yo nadé. Si tú dices, yo swim, tú nadaste. He swim, él nadó. She swim, ella nadó, ¿no? It swim, eso o esto nadó, ¿sí? We swim, nosotros nadamos. They swim, ellos o ellas nadaron, ¿sí? Entonces así es como empezamos a conjugar con estos pronombres personales, ¿sí? Ahora, estos pronombres personales tienen una división, ¿sí? Se dividen tanto en personas como en singular y plural. Quisiera saber, ¿ustedes tienen el conocimiento o saben qué es singular y qué es plural? ¿Alguien? ¿Alguien? Dina, Leonel, Tatiana. Singular, primera persona, plural. Singular, ¿de una sola persona? Plural, ¿de una a dos o más personas? Muy bien, lo que decía su compañera. Singular se utiliza solo para una sola persona, mientras que plural se utiliza para dos personas o más, ¿sí? Obvio. Ahora, esto se divide en tres. Acá quiero que presten atención. Se divide en primera persona, segunda persona y tercera persona. Miremos acá. ¿A quiénes llamamos primera persona en singular? Cuando nos referimos solo a nosotros, cuando hablamos de yo, el yo-yista, ¿no? Cuando decimos solo nosotros, yo. No. Esa primera persona en singular es cuando hablas de ti. Pero si tú quieres hablar en grupo y tú estás en ese grupo, que es en plural, dices nosotros. Nosotros o nosotras. A eso le llamamos primera persona. Luego, tenemos a los que están en segunda persona. ¿Quiénes son ellos? En segunda persona es a los que te refieres como tú, ¿no? Tú estás jugando, por ejemplo, ¿no? Tú jugaste, yo jugué, nosotros jugamos. Y en plural, de igual manera, te refieres a ellos, ustedes, vosotros, vosotras, pero tú no te incluyes. Tú solo los estás apuntando a ellos, ¿sí? Ahora, ¿quiénes están en tercera persona? En tercera persona están ya con el género. Tú a ella identificas y dices, él está jugando. Ella está jugando. Eso o aquello está jugando, ¿no? Y en plural, pues decimos ellos o ellas. Entonces, así es como dividimos en primera, segunda y tercera persona. ¿Les quedó claro hasta ahí? ¿Sí? Sí, mis. Bien. Esto se los he explicado en español porque es lo mismo en inglés, ¿sí? Entonces, nosotros solo traducimos. ¿Cómo decimos yo en inglés? Ya lo habíamos aprendido. Decíamos I, ¿no? Y en plural, nosotros es we. Tú en inglés es you. Y ustedes o nosotros también es you. ¿Sí? Él en inglés era he. Ella es she. It es o aquello. Y en plural, ellos o ellas era they. Bien, ahora, una vez aprendido esto, estos tiempos, ¿no? Primera, segunda persona, singular, plural, los verbos, ahora vamos a tener una pequeña práctica de estos. A ver cuánto hemos comprendido, cuánto hemos aprendido. Acá sí voy a pedir participación de cada uno de ustedes para que me ayuden a resolver la primera práctica. ¿Sí? Tenemos acá la primera práctica, que es look and click the correct answer. Te dice, mira la imagen. Just click en la respuesta correcta. En este caso, yo voy a sombrear la respuesta que ustedes me indiquen. ¿Sí? Bien. Tenemos, 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 tenemos la, tenemos la imagen y tres alternativas. Tenemos we, they y it. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta para esa imagen? Sí. Claro. 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 La primera es la, la segunda alternativa. La segunda es la, la primera alternativa. La tercera es la última alternativa. La primera imagen que tienen el ejemplo era, y yo estaba muy bien porque es nosotros, ¿sí? Yo diciendo que es nosotros. Y si ustedes dan cuenta, el niño se está presentando y ella, los dos están influyendo en el grupo. Y recuerden, cuando todos están en un grupo, la respuesta correcta es nosotros, todos incluyen. La segunda imagen es el niño. Está solo y tenemos tres alternativas, ¿no? You, I y he. ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? I. Posterior es I. I. Muy bien, Eric. La respuesta correcta es I, ¿no? Porque se está apuntando él solito. Habla de él. De yo. De you. De I. Sigamos. La tercera imagen. Vemos a la niña apuntándole a los dos niños. ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? Dei. Dei. No… Dei. La tercera dice… Dei, la tercera… Dei. 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 ¿Por qué? Porque ya no se incluye el grupo, ¿verdad? Ahora tenemos la siguiente imagen, que es el niño, ¿no? Y tres alternativas de igual manera. Tienes IT, HE, I. ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? ¿Y profesora? ¿Por qué? Porque el niño se está refiriendo a una cosa. Muy bien, preste atención. Exacto, fíjense, el niño apunta un objeto, una cosa, en este caso es la pelota. Y como les dije al inicial, IT se utiliza para objetos, cosas o animales. Es por eso que la respuesta correcta es IT. Ahí está. Muy bien. Pasemos al segundo ejercicio. De igual manera, son las imágenes. Vamos a seguir viendo qué preposiciones van de acuerdo a la imagen. Bien. ¿Pueden visualizar el ejercicio ya? No, mi, está en el mismo. Ahora. Ahora sí. Muy bien, ahora sí, ahora sí, ya. Ahora sí, tenemos a un niño apuntando a la niña y tres alternativas, ¿no? I, IT y YOU. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta ahí? YOU, profesora. ¿Por qué? Porque el niño se refiere a una persona. Muy bien. Mejor dicho, está indicando. 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 Muy bien. Digamos, al costado, lo mismo. La sigue apuntando y tenemos otras alternativas diferentes, como I, T, I, T. ¿Cuál será la respuesta correcta? Sí. Sí, sería, profesora. La respuesta correcta. Sí. Sí. ¿Cuál será la respuesta correcta? Sí. 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 Bien. Y vamos con la siguiente, niña. Tenemos a él. A él, a él, o ella, ¿no? Ella apuntándole a él. Y tres alternativas. Sí, sí, sí y sí. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta ahí? Sí, profesora. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque él está apuntando al niño. Muy bien. Que le está apuntando al niño. Ahora tenemos la otra imagen que está al costado, ¿no? Y apunta a dos, a una niña y a un niño. Y tenemos tres alternativas. You, we y it. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta ahí? We. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a dos. A dos, dos personas. Muy bien. Pero, ¿por qué sería? Ustedes me dicen que es you o we? We dijo, ¿no? We. Ya. Pero recuerden, ¿we qué significa en español? A ver, ¿quién me dice? ¿Ustedes? ¿Ustedes? Pero aquí en español significa nosotros. Sería de ahí. Porque el niño está apuntando a los dos niños. Ajá. ¿Y cuál sería la respuesta? Sería de ahí. Pero no está ahí en el, en las, en las tres opciones. Ya, pero una de ellas es la respuesta correcta. Claro, nosotros a ver podemos decir, puede ser ellos, ellas, ustedes, vosotros. Pero. Sería you. Claro, muy bien, Tatiana. You, la respuesta correcta es you. Recuerden que you también se utiliza para plural. Y significa ustedes, vosotros o vosotras. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta ahí era you. Bien. Ahora sí. Una vez aprendido los pronombres personales. Ahora vamos a ver lo que son los verbos. ¿Sí? Ahora tenemos que ver lo que son los verbos. En su caso de ustedes, vamos a hablar sobre los verbos irregulares. ¿Qué son los verbos irregulares? ¿Por qué los necesitamos? Como yo les había dicho, es muy importante para poder nosotros hacer nuestras oraciones. En este caso, en su forma pasada simple, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo les decía, ¿no? Con el ejemplo de jugar, yo juego, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú quieres decir, yo jugué porque lo hiciste ayer, antes de ayer? No ahora, sino ayer. ¿No? En este caso, en el inglés, hay reglas para cambiar esos verbos en su forma pasada. ¿Sí? En este caso, tenemos una tabla, una tabla de verbos, que lo que nos pide es que lo convirtamos en forma pasada. ¿Sí? ¿Por qué vamos a aprender eso? Porque con esto es el, para que nos ayuda a resolvernos los ejercicios más adelante. Porque a ustedes les ha tocado hablar sobre el pasado simple, utilizando estos verbos. ¿Ok? Bien, tenemos el verbo brings, ¿sí? Que es llevar, ¿sí? Y su pasado es brought, brought, llevó, ¿sí? Recuerden que los verbos irregulares cambian, cambian totalmente cuando tú quieres pasarlos al, ¿no? Cambian su forma de escritura, forma de pronunciación. Pero hay excepciones, hay excepciones de verbos que no cumplen con esta regla. Pero mayormente los verbos irregulares cambian, ¿sí? Cambian tanto su escritura como pronunciación. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el verbo buy, que es comprar, y su pasado es bought, ¿sí? Compró en pasado, ¿no? Bought, compró. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo mismo. Como ya tenemos algunos verbos en su forma presente, vamos a convertirlos en su forma pasada. Y en otros, tenemos los verbos en pasado, solo nos falta buscar su verbo en su forma presente. ¿Sí? Entonces, con cada uno de ustedes, los que sepan, los que puedan apoyarme a resolver esos cuadros de verbos, tanto en presente y en pasado, que son verbos irregulares, voy a pedir bastante su participación. Tenemos el verbo come, que es el verbo venir, y su pasado, ¿cuál sería? ¿Quién de ustedes tiene la respuesta? A ver, Tatiana, Yasmín, Erick. Erick, ¿quién más? A ver, ¿quién más estaba participando ahí en clases? Entonces, tratemos de usar nuestro diccionario de inglés en todo caso, si es que se les parece un poco complicado. Ya, pero somos 16 participantes acá en clases, entonces, pido que por lo menos, no importa si se equivocan, yo les voy a corregir, pero participemos. Hay que tratar de intentar, a ver, buscar el pasado de cada verbo que se nos presenta aquí en pantalla. ¿Sí? Tatiana, Xiomara, Yasmín, Erick, Rosmery. Ahí tenemos, Tatiana. ¿Tú? ¿Yo? Tienen la respuesta del verbo come, su pasado del verbo come. ¿Sí? ¿Nada? Bien. Para los que se les hace un poquito complicado este tema, vamos a ir avanzándolo conmigo, ¿sí? Bien, el verbo come, que es el verbo venir, su pasado, es vino, ¿no? Y acá hay un cambio, cambia la O por la A, que es come, vino, ¿no? Entonces, acá lo único que cambia es la vocal. Miren. Voy a tratar de escribirlo, a ver si me deja en la máquina. Vamos a tratar de escribir ese verbo. Vamos. 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 Ustedes también traten de avanzar, traten, vayan viendo sus pasados de sus verbos, lo tienen en pantalla porque les voy a ir preguntando uno por uno. Vamos. 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 Bien, entonces, bueno, al parecer el formato de escritura no me deja editarlo, pero vamos viendo ahí, a ver, vamos viendo a ver si nos deja escribir alguno de ellos. Bien, vamos avanzando con el verbo do, que es el verbo hacer, su pasado es did, hizo, ¿sí? Did. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Do en presente y en pasado did. Tenemos el verbo drunk y en pasado, que es tomó. Entonces su presente es drink, ¿no? Drink. Cambia. Algunos cambian la vocal, solo la vocal, de otros cambia casi todo, ¿no? Tenemos el verbo draw, que es manejar, y su pasado es, el pasado de manejar es driven, que es drive, ¿no? Su presente drive. Tenemos algunos ejercicios como el pasado de took, ¿no? Este. ¿Pueden ver el PPT? ¿Pueden visualizarlo? No, ahorita no se puede ver. Se cerró, ¿verdad? Sí, en mi pantalla también se cerró, a ver, vamos a ver qué pasó ahí. Sí. No, ahorita no님. No, ahorita no me hable. No, ahorita no. No, ahorita no hable. No me deja abrir él. Disculpe su audio, no se escucha nada. Bien, pero como les iba comentando mientras va cargando de nuevo, estos verbos siempre van a cambiar en su forma pasada, entonces siempre hay una tablita de estos verbos que siempre comparto con sus compañeros que me consultan por WhatsApp. Esta tabla les va a ayudar bastante a diferenciar, ¿no? Estos cambios de los verbos irregulares. ¿No? ¿Se les dice...? ¿Tampoco me escuchan? Perdón. No. 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 Ni si, si es que teen entre cuartados. Sal auna asi, ¿sot si es? Si se escucha entre cortados. Gracias. Sí, como les comentaba uno de sus compañeros, en la ciudad donde estamos, en la ciudad de Huaraz, no hay luz en toda la ciudad. Entonces, en algunas partes hay luz, pero el internet y todo está muy lento, la conectividad está muy baja, ¿sí? Y vamos a estar así hasta la tarde también. Entonces, es por eso también que les pido un poquito de su comprensión. Estamos tratando de solucionar estos problemas técnicos también, ¿no? Bueno, como les iba comentando, estos verbos tienden a cambiar. Entonces, ¿cómo se aprenden estos verbos? Practicando. Porque si no los llegas a practicar, pues no los vas a poder retener. Estos verbos sí o sí tienes que practicarlos. Si es que quieres aprender en su forma presente, pasado, inclusive en el futuro, porque en el futuro también cambia ese verbo, cambia bastante. Son pocos los verbos que se mantienen, o sea, su escritura, pronunciación, es igual que en los tres tiempos, pero son pocos casos, ¿no? Entonces, estamos viendo seis verbos en su forma pasada y presente. Voy a seguir leyéndolo mientras va a estar la nota y voy a ponerlo a uno de los tiempos. Ya, entonces teníamos, por ejemplo, el verbos y el cien, ¿no? El brot. El brink-brot, ¿no? Ya, brink-brot. Tenemos el verbo drift, que es drove, manejar, manejar, manejo. Tenemos el verbo give, que es dar, ¿no? Give, gave. Tenemos el verbo hear, heart, ¿no? Que es escuchar. Tenemos el verbo make, que es make. El verbo hacer. Tenemos el verbo read, read. Por ejemplo, este verbo, el verbo leer, read, read, es igual. Tenemos el verbo see, que es ver, que en su pasado sería so, vio, en pasado. Tenemos el verbo win, que es ganó. Y en su forma pasada sería one, ¿no? One. Tenemos el verbo broken, que es romper. Broken. Broken, y su pasado es, ¿no? Broke, ¿no? Broke y broken. Esos son los verbos que tenemos ahí. También tenemos el verbo choose, ¿no? Que es escoger. Chosen, que es en su forma pasada. Choose, choose. Tenemos el verbo eat. Eat, por ejemplo, eat, ate, ¿no? Comer, es el verbo comer. Yo sé que muchos de ustedes ya va a ser hora de almuerzo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando te preguntas, ¿qué vas a hacer ahorita? Voy a comer, por ejemplo. I eat, yo como, ¿no? Por ejemplo, you eat, tú comes. Tenemos el verbo forget, que es olvidar. Y en su forma pasada es forgot, con o, olvidó, ¿no? Entonces, como les decía, algunos verbos cambia solo la vocal, pero en otros cambia totalmente, como el verbo go, que es ir. Y su pasado es went, ¿no? Fue. Tenemos el verbo run, que es correr, ¿no? Y su forma pasada es run, con a. Ahí cambia, porque siempre tiende a cambiar la u, run. Y en pasado run, con a, pero se pronuncia igual. Tenemos el verbo show, ¿no? Show, que es mostrar. Y su pasado es show it. Show it. Tenemos el verbo sleep, que es dormir. Y su pasado es slipped. Tenemos el verbo take, que es tomar. Y su pasado es took, ¿no? Tomó. Tomó. Bien. Sigue encargando los ppt's. No me deja subirlo. Pero teníamos ese cuadro, ¿no? Ese cuadro de verbos irregulares. Si en caso no lo puedo, lo puedo presentar como imagen, creo. A ver, vamos a ver si se puede. Tal vez lo podemos presentar como imagen, nada más. Tal vez lo podemos presentar como imagen, nada más. Una vez lo podemos presentar como imagen, nada más. Vamos a ver. Claro. Vamos a ver. Bien. Bien, pero como les iba comentando, mientras sigue cargando porque está cargando y no puedo compartir la imagen tampoco, no me permite, vamos a ver si me permite compartir esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Devol. MR. Tenemos el verbo here. This voice. director. Heard. Escuchó. Tenemos el verbo know, que es saber y su pasado, knew. Sí. Tenemos el verbo learn, que es aprender y su pasado, learned. Sí, aprendió. Tenemos el verbo get, su pasado got, que es aprende. es obtener el verbo go, que es ir y su pasado, went. Bien. Me sale en pantalla que sí lo pueden visualizar. Ahora sí, me indica. Students. Sí, se visualiza, profesora. Bien. Pero como les iba comentando, estos verbos son muy importantes, ¿sí? Sí. De verdad, sí, ya hay gente que está compartiendo. Pero no me deja adelantar. Pero como les decía, solo nos faltaba ver sobre estos verbos. Y muchos de ustedes no podían responderme porque no saben su pasado de cada uno de ellos. Estos verbos tenemos que aprenderlos. Tenemos que aprenderlos uno por uno, saber cuál es el pasado de cuál y cuál es el significado de ellos, ¿sí? Entonces, como yo les iba comentando, la siguiente semana vamos a ver un poco más de ellos. Vamos a pronunciar y por qué es que lo estamos aprendiendo. Recuerden que en el español, como yo les digo, hablamos en tres tiempos. Cuando tú haces algo que hiciste ayer, necesitas hablar en pasado. Y ese pasado en inglés son verbos que nos aprendimos día a día. Y entonces, para ello, les estaba presentando este cuadro donde estaban estos verbos, ¿no? Teníamos que resolverlos para que se nos quede un poquito, pues, ¿no? Pero, este, al ver que tenemos este problema de conectividad en toda nuestra ciudad, este, yo voy a tratar de la siguiente semana reforzar. Darnos un espacito para terminar este, estos verbos regulares e irregulares, ¿no? Que los tenemos aquí en pantalla. Los verbos irregulares son más fáciles de hacer porque solo se le agrega el de. Entonces, inclusive estos verbos son mucho más fáciles para llevarlos a su forma pasada, ¿sí? Entonces, por ahora, solo me queda de estar en medio de ustedes, ya que se me es difícil explicarles un poquito más si es que no pueden visualizar, ¿no? Pero, por lo menos, hemos entendido para qué es el uso de estos verbos, ¿sí? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, algunas preguntas o todo les ha quedado claro, estudiantes? ¿Consultas? Bueno, solo faltaba a entender, es, en el tiempo pasado, en el tiempo presente, nada más. En el pasado, nada más. Sí, claro, como yo les digo, los verbos en pasado se aprenden mediante, tenemos que ver esa tabla y grabarnos. Esos verbos se graban porque es como cuando aprendiste a leer, si no tuviste que grabarte el abecedario, sí o sí tienes que grabártelo, A, B, C, D, igual en inglés. Estos verbos te los presentan, cómo se escribe, cómo se pronuncia y tenemos que aprendernos, retenerlo ahí, repetir, pasar. Entonces, vamos a profundizar y en sus ejercicios nos va a pedir, nos va a pedir estos verbos en su forma pasada. Entonces, ya lo vamos a ir viendo la siguiente semana para resolver nuestro libro digital. Por ahora, yo les digo que es todo. Ya vamos despidiéndonos, ya que sé que muchos de ustedes, pues, ya tienen que hacer sus actividades, tienen que hacer otras cosas. Y sí, nuestras disculpas del caso por la conectividad. Hoy, no sé por qué, toda la ciudad se ha quedado sin luz prácticamente. Entonces, somos pocos los que tenemos luz, pero el internet está muy lento. ¿Sí? Entonces, nos vemos la siguiente semana, estudiantes. Espero, gracias por participar para cada uno de ustedes. Espero que la siguiente semana también estén muy participativos y muy atentos a clases. Ya nos vamos viendo. Un gusto. Conmigo ha sido todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. See you. Bye, Mink. Bye, bye. Bye, Diana. Bye, Eric. Bye, bye. Bye, Isabel. Bye, Joel. Bye, Mink. Bye, bye. Bye, Mink. Bye, Mink. Bye, Mink. Bye, Mink. Gracias.